Las temperaturas actuales en el rango bajo de los 60 grados. El aire seco se ha comenzado a filtrar a lo largo de la región. Este aire seco continuará en dominio mañana martes. Por eso casi no vamos a ver nubosidad. El viento continuará soplando mayormente desde el norte. Así que la poquita nubosidad que tengamos va a ser arrastrada hacia el Golfo de México. El viento continuará disminuyendo. El cielo permanece mayormente despejado a esta hora. Por eso las temperaturas continúan desplomándose. Vamos a tener temperaturas mínimas este martes por la mañana. Que se van a quedar entre los 44 a 47 grados a tempranas horas de la mañana. ¿Qué hora es esto? Por lo general la temperatura mínima ocurre a las 7 de la mañana. Las máximas para mañana martes no alcanzarán mucho más allá de los 62 grados. Por lo menos en la zona metro en Angleton estoy pronosticando unos 65 grados. Ahora hacia el norte las temperaturas dudo que logren alcanzar los 60 grados. En gran parte de nuestro estado disfrutaremos de buenos momentos de sol. La nubosidad se va a quedar enfocada un poco más hacia el oeste. Hacia la zona del Paso. Hacia la zona de Merlin. Aún así las temperaturas aquí se quedarán sumamente frescas. ¿Qué pasó? Pasó la banda frontal. Nos trajo ese aire seco, ese aire fresco. Que continuará en dominio para mañana martes. Y también estaremos bajo el dominio de este sistema de alta presión. Que continuará trayéndonos este buen tiempo. Ahora, noten que hacia el extremo, al final de la banda frontal, va a estar desarrollándose un sistema de baja presión. Esto empezará a traer un poquito de humedad y también de inestabilidad hacia nuestra zona para el miércoles. El miércoles empezaremos el día con el cielo mayormente soleado. Pero ya después del mediodía empezaremos a notar como la nubosidad va a ir incrementando a lo largo de la región. Y ya para el transcurso de la noche empezaremos a tener estos aguaceros que caerán mayormente hacia la porción norte de Houston. Pero ya para el jueves estamos pronosticando aguaceros un poquito más pronunciados. ¿Por qué? Porque tenemos esta perturbación a niveles medios de la atmósfera que noten que nos va a traer más inestabilidad para el jueves. Ahora, para el viernes estamos esperando el próximo sistema de baja presión. Arrastrando un frente frío que promete dejarnos tormentas un poco más pronunciadas. Estoy hablando de más cobertura. Noten la fluctuación en las temperaturas durante toda esta semana. Hoy alcanzamos 80 grados. La máxima mañana será de unos 62 grados. Igual para el miércoles. La máxima el jueves de 71 grados. Pero noten que tras el paso del próximo...